Gracias por acordarte de mi madre Y es que hace bastante tiempo que no me la recordaba Con un lenguaje florido Gracias, te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla, te suplico que también Me saludes a la tuya Y es que lo que tú me hiciste Es peor que una mentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias, te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla, te suplico que también Me saludes a la tuya Me estás oyendo inútil Me saludas a la tuya Y es que lo que tú me hiciste Es peor que una mentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias, te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla, te suplico que también Me saludes a la tuya A la tuya Gracias, te agradezco tu cumplido Gracias, te agradezco tu cumplido